Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de Entero Crédito. Muchas gracias por la atención que prestan a este espacio televisivo. Bueno, y los comerciantes han vuelto a pegar el grito al cielo y dicen que son víctimas de acoso de la Dirección General de Impuestos Internos y amenazan pues con accionar y paralizar sus comercios si continúan lo que ellos llaman pues una cadena de maltratos. Hablaron el presidente de la Federación de Comerciantes Dominicanos, Iván de Jesús García y su abogado, el licenciado Ángel Locuar. Vamos a ver estas declaraciones. Nosotros entendemos que se está abusando de la ciudadanía en la República Dominicana con los altos precios que tiene el gas en estos precisos momentos. Entonces aquí debe de resolverse con carácter urgencia el pacto fiscal, ya prácticamente se terminó el pacto eléctrico porque los impuestos de los combustibles están llevando prácticamente, forzando al consumidor de la República Dominicana que ya no soporta un peso más de incremento en ningún artículo. El país vive en realidad un estado de abuso. La justicia ha sido descalabrada de manera total, desacreditada y descalabrada. Pero cuando aparecen jueces buenos que los hay, entonces los funcionarios del gobierno desacatan las sentencias de los tribunales y juegan con el derecho desde el momento en que, como ha expresado el presidente de la Federación, una persona que interpone un recurso contra una medida de carácter sancionador, la sanción cesa cuando se interpone el recurso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Borrar del sistema que el recurso se interpuso para poder abusar del derecho del comerciante. Y eso es una cuestión que se está dando de manera general en todo el país. Bueno, y la Cámara de Cuentas tomó posesión en la oficina metropolitana de servicios y autobuses ONSA, piedra de un mayúsculo escándalo que también ha sobrevenido en el lamentable asesinato del abogado Junior Ramírez. Entonces, está preso el exdirector de esa institución y hay otro prófugo, otro empleado más y un empresario. Y entonces se va a practicar una auditoría para ver cómo andan las cosas por ahí en términos de manejo de los recursos. Vamos a ver lo que dice Margarita Melenciano, quien es miembro de la institución. Escuchemos. Cuando hablamos de una auditoría financiera, vamos a hacer un trabajo de analizar todo lo que tiene que ver con la institución. Básicamente, el uso y manejo de los recursos económicos asignados ya sea vía el presupuesto general de la nación o los recursos propios que genera la institución. Cuando se trata de una investigación especial, que la Cámara de Cuentas está autorizada a hacerla en base a lo que es la Constitución y su ley propia, que es la ley 10.04. Un supuesto asaltante fue asesinado a tiros en el día de hoy frente a un colegio en el Distrito Nacional y pues supuestamente iba a atracar a una empleada de esa institución. Y vamos a ver lo que dicen moradores de la zona. Tiene una persona desconocida, de unos 20 a 25 años de edad, con herida múltiple por proyectil de arma de fuego. El cuerpo va a ser enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forense, al Marcelino, y ahí se da la autopsia del lugar y se va a determinar todos los pormenores. Lo han identificado directamente personas que han sido víctimas de esta persona y siempre era en horario del día que él realizaba sus operaciones. Ha atracado a muchísima gente. Lo hacía hoy aquí, entre dos o tres días lo hacía en otra calle. Atracó a una muchacha que hace como un mes que le quitó un S6. O sea, yo entiendo que fue una obra de Dios que nos quitó ese problema, porque podía él haber matado a una gente que realmente valga la pena, ¿me entiendes? Que las autoridades pongan más asuntos al sector, eso es lo que más le esperamos, porque aquí había unos militares ahí en la esquina, y una vez comenzaron a hablar que para qué militares va a la vera de un colegio y mira cuáles son las situaciones, y los militares de donde quiera que están, están haciendo servicio. Señores, el ministro de Energía y Mina, Antonio Isa Conde, hizo un anuncio de que en el país hay petróleo, y que bueno, se va a readecuar la ley para la explotación. Y el empresario Pepín Corripio fue preguntado sobre el particular, y vamos a ver estas irónicas, pero contundente respuesta que dio y las palabras que utilizó para eso. Vamos a ver qué dijo don Pepín sobre este particular, veamos. Eso significaría un cambio radical en la economía del país y en la cultura, siempre y cuando eso suceda, número uno, porque ha habido varios intentos de descubrimiento de petróleo, pero por una razón u otra puede ser rentable o no rentable, puede ser de una calidad o de otra calidad. Ya desde el caso de Charco Largo del año 78, 79, estamos hablando de petróleo, pero todavía no ha habido una concreción para opinar sobre la realidad. ¿Pero sería un avance para nuestro desarrollo en caso de que esto sí...? Siempre y cuando no se recueste la sociedad dominicana a depender del petróleo, sí, porque tener petróleo y no tener agricultura, agroindustria y demás sería una fatalidad. Hay una canción que canta Alberto Cortés que dice que don Bernardo empezó a buscar agua y solo encontraba petróleo y solo encontraba petróleo, pero se murió de sed. Bueno, y ante la versión de que supuestamente el PEPCA archiva los expedientes que él envía a la Cámara de Cuentas, varios congresistas opinaron sobre el particular, Henry Merán del PLD, Darío Zapata del PRM, también Josefa Castillo y José Jacín Frappier de un pedazo del Partido Reformista. Vamos a ver sus consideraciones. La Cámara de Cuentas constitucionalmente está facultada para auditar la cuenta general y particular de la Nación y supervisar los controles contables a nivel del Estado Dominicano y desde luego si entiende que en esas auditorías, en esos análisis, en esa investigación contable y financiera se arrojan vicios que comprometan la responsabilidad penal, pues es su expediente tramitarlo a la Procuraduría General de la República para que inicie la puesta en movimiento de la acción pública, que es la competencia justamente del Ministerio Público. Yo sueño, yo aspiro a una ley que se logre la independencia del Poder Judicial. Fíjate que el Foro Económico Mundial ahora mismo nos coloca en una desvergüenza en el mundo y yo creo que el Ministerio Público obedece criterios directos. Sí, realmente lo que ha ocurrido es que se están delegando responsabilidades, ocupando responsabilidades entre ambas instituciones. La Cámara de Cuentas es un organismo que debe de fiscalizar y debe de servir de control del gasto, ¿verdad? El Ministerio Público tiene que accionar en términos de lo que son los reportes que dan las auditorías emanadas de la Cámara de Cuentas. Y nosotros vemos transitar ante nuestros ojos siempre la impunidad ante estos casos. Bueno, y el CEA parece que ya está sintiendo el dulce de una buena gestión y anunció hoy la entrega de unos 43 millones de pesos a productores de caña de la zona este del país. Vamos a ver lo que dice Pedro Mota Pacheco, quien es director ejecutivo de la entidad. Estamos hoy entregando el cheque de liquidación de la zafra pasada, 2016-2017, la zafra más exitosa que ha tenido, dentro de la precariedad más grande que ha tenido el Consejo Estatal de la Azul, que es el ingenio por venir, estamos dando la zafra más exitosa que teníamos en los últimos 15 años, un logro de un conjunto de actitudes y actividades que se hicieron de todos para que esto fuera un éxito. El compromiso que asumió el Consejo Estatal de la Azul, que cada una de sus autoridades y la cooperación y la contribución de los colonos, dio como resultado esta extraordinaria zafra que hoy estamos liquidando, con la esperanza puesta en el todopoderoso, en el señor presidente, de que los trabajos de reparación que estamos haciendo ahora en el ingenio por venir nos dará el doble de resultados de la próxima zafra. Bueno, y en Cataluña las cosas siguen muy difícil, muy difícil de entender qué va a pasar allí. Hoy se esperaba, este día se esperaba que el presidente Puigdemont anunciara o que iba a convocar elecciones anticipadas o que iba a declarar la independencia. Esto ante la situación del artículo 155 de la Constitución Española que el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha puesto en manos del Senado para que decida la aplicación del mismo, que otorgaría ya la facultad de atacar la soberanía de Cataluña. Estamos hablando de una soberanía, una autonomía más bien, pero ellos quieren la independencia. Han hecho un desastre total. Y este señor Puigdemont parece que es un populista, un megalómano, un narcisista y ha metido a esa región próspera de España y a España en sentido general en un lío político y económico. Pero entonces ni declaró la independencia y dejó en manos del Congreso de la región pues que decida si, o sea, ni convocó elecciones ni dejó en manos del Congreso, pues decidir si van a declarar la independencia. Vamos a ver más o menos sus palabras cantinflescas o quizás cómo se lavó la mano como piloto. Vamos a ver. Les informo de lo siguiente. En estas últimas horas, antes de que expire mi potestad para convocar elecciones al Parlamento, como resultado de la entrada en vigor de las medidas propuestas por el gobierno español en aplicación del artículo 155, he considerado la posibilidad de ejercerla y de convocar elecciones. Es mi potestad. Mucha gente me ha interpelado en los últimos días. Me ha preguntado si pensaba ejercerla o no. Mi deber como presidente y mi responsabilidad es agotar todas las vías, absolutamente todas, para encontrar una solución dialogada y pactada en un conflicto que es político y que es de naturaleza democrática. Saben que he estado dispuesto a convocar estas elecciones siempre y cuando se dieran unas garantías, que permitieran su celebración en absoluta normalidad. No se dan estas garantías, ninguna de ellas, que justifiquen hoy día la convocatoria de elecciones al Parlamento. Mi deber era intentarlo honestamente y legalmente, lealmente, básicamente para evitar el impacto en nuestras instituciones de la aplicación del artículo 155 tal y como lo aprobó el Consejo de Ministros. Bueno, quizás hay también un acto y un lanzamiento de la República Dominicana Digital, que vamos a ver si Rudy me consigue unos cortes ahí, porque vengo con esa entrevista más o menos de parte de lo que ayer se produjo en el Palacio Nacional. Para mí un acto bastante, bastante significativo. Vamos a ver qué fue lo que allí pasó. Se espera que unos 6.000 productos podrán aplicar a estas renovaciones automáticas el año que viene y de esta forma agilizar notablemente sus procesos de comercialización. En el ámbito de tránsito y transporte se lanzan también tres servicios nuevos. Aquí vale la pena resaltar que desde hoy los ciudadanos podrán pagar en línea sus multas por infracciones de tránsito y lograr su descargo de forma inmediata sin tener que ir personalmente a la MED para completar ese trámite. En cuanto a la seguridad, hay dos nuevos servicios. En estos momentos estamos poniendo a disposición del público una aplicación móvil que permitirá denunciar anónimamente puntos de venta de sustancias ilícitas. Así, los ciudadanos podrán contribuir en la lucha que las autoridades libran contra el narcotráfico en los barrios. Finalmente, el Ministerio Público, la Procuraduría, suspende al fiscal interino de Santo Domingo Oeste que estaba envuelto en varios escándalos denunciado por la prensa ya y entonces designaron una fiscal sustituta y dice la fiscal del distrito que los funcionarios vagos y corruptos tienen la justicia, le causan muchos daños. Fuerte las declaraciones de Jenny Berenice. Mientras tanto, vámonos al primer break y cuando regresemos vamos a conversar con el ingeniero Armando García. Él es el director de la Opti y con él vamos a conversar precisamente sobre todo este asunto del gobierno electrónico después de estos consejos de mucho interés. Música 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 Gracias por ver el video.